En el Mustang Fest Ahí vienen los Mustangs Hola, ¿qué hace? Pipi Y la guarita, venimos escoltando a la policía Acá, amigos La policía, la policía, ¿cómo se hace? Ahí viene ¿Seguro? Así no se me cae mi celular Y la guarita Y la guarita Ya escúchalo, Mustangs Pura potencia Escúchalo, Mustangs, los mejores Mustangs de la vida Separen los policías Voy a bailar de Wilton ¿Qué van a hacer? Picas No, creo que van a quemar llanta No, 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 no Voy a ver el orden Y ahora listo Pipi Ahí viene Papá, ¿dónde estás? Creo que el segundo Es la segunda fila Y la de la fila Es la segunda fila Sí, ¿no? Mique ¿Qué? Mique ¿No te crees? Ya sé que es Mique Ya hay que ver No, mira No, mira No mi No, mira No, mira No No Seune No No Sue No No Y Disculpas Bien ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!